Dos integrantes del Centro de Formación de Fútbol León Coatzacoalcos en próximas fechas acudirán a Jalisco para realizar pruebas deportivas con el Club Guadalajara. Esto lo confirmó Benjamín Hernández, coordinador del CEFOR, quien se dijo feliz por el llamado de ambos elementos. Uno es de la colonia Santa Marta y el otro es de la colonia Ochoa. La felicidad y la compartimos. Ellos posiblemente tengan que ir a un campamento a Verde Valle. Entonces ya por parte de la institución que somos nosotros, estamos ya a un 85-90% de nuestro trabajo culminado. Ya depende más que nada de los papás que puedan aceptar y que le den el permiso, la val, para que ellos regresen al campamento en Verde Valle. Comentó que continuarán trabajando con ellos para que puedan llegar en buena forma física al campamento. Seguimos con ellos trabajando ahorita de manera individual y pues respetando las medidas sanitarias que se están llevando. Pero sí estamos con ellos preparando un trabajo especial para cumplir con lo que el visor de Chivas nos solicitó de ellos de manera específica. Los jugadores de las categorías a 2005 y 2006 fueron vistos en la Copa Nacional León, celebrada en noviembre pasado en León, Guanajuato. Enrique Martínez, RTV, Más Deportes.